No nos veremos ya más, si todo se ha terminado, olvidarás lo pasado, mientras me olvido de ti, lo nuestro no pudo ser. Fue mejor de esa manera, dejarlo todo en quimera, a sufrir por tu querer. Tú me olvidarás, yo te olvidaré. Tienes que saber muy bien, que no fuimos iguales. Que se confundió el amor con la pasión y así... Fracasamos los dos, hazte cuenta que nada pasó, fuimos como el ave que el viento arrastró. Ya no sufrirás, ya no sufriré, tú me olvidarás, yo te olvidaré. Tú me olvidarás, yo te olvidaré. Tú me olvidarás, yo te olvidaré.